Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno porque como sabemos Lando Norris quedó eufórico luego de su primer triunfo la Fórmula 1 y bueno como él dice aquí ya era hora bueno como sabemos el piloto oficial de McLaren consiguió abatir al actual tricampeo mundial el neulandés Max Verstappen y rompió el récord que ostentaba de ser el piloto con más podios sin ninguna victoria y bueno sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno como sabemos el piloto británico Lando Norris logró su primer triunfo en la Fórmula 1 en el reciente Gran Premio Miami y lo celebró a lo grande siendo manteado por lo mecánico del equipo domicilado en Woking y bueno el piloto inglés recibió la felicitación de diversos de sus colegas pilotos entre ellos el español oriundo de Asturias Fernando Alonso y el español oriundo de Madrid Carlos Sainz Jr. y se difundió en un emotivo abrazo con Zach Brown y bueno también dejó atrás la maldición de ser el piloto con más podios o sea 15 presencias en el podio antes de Miami sin ninguna victoria y bueno ya era hora, eso exclamó nada más bajarse el monoplace bueno el piloto oficial del equipo McLaren optó por extender su primer stint y aprovechó la salida del coche de seguridad, del auto de seguridad luego del accidente entre Logan Sergin y Kevin Magnussen y bueno haciendo su parada y saliendo por delante del neulandés tricampeo mundial Max Verstappen y bueno en la relanzada consiguió defenderse del ataque del piloto holandés en la curva número 1 y puso rápidamente tierra de por medio y bueno cruzando la bandera de cuadros a 7 segundos del holandés tricampeo mundial y bueno llevábamos mucho tiempo esperándolo y finalmente conseguido hacerlo estoy tan contento por todo el equipo, he podido darles esa victoria, una carrera dura pero al fin en la cima eso declaró el mismísimo Norris en una entrevista previa al podio con Jenson Button que fue otro piloto, que fue el último piloto en triunfar con McLaren en la Fórmula 1 desde Brasil 2012 hasta Imola 2021 con Daniel Ricciardo en ese momento que era la última del equipo de walking y bueno el piloto inglés también quiso dedicarle unas palabras de agradecimiento a su equipo y bueno, supongo que mucha gente dudó de mí en el camino he cometido pequeños errores en mis últimos 5 años, mi corta carrera pero hoy juntamos todo, así que todo esto es por el equipo me quedé con McLaren porque podía creer en ellos y realmente creía en ellos y hoy lo he demostrado exactamente bueno, McLaren poseía un gran paquete mejoras en el reciente Gran Premio Miami con el propósito de intentar desafiar al equipo Red Bull Racing y superar a Square Ferrari y bueno, la mayor parte de estas actualizaciones estaban en el coche precisamente de Lando Norris mientras que Oscar Piastri solo le instalaron alguna el resto se la van a poner para el siguiente Gran Premio de Imola y bueno, el fin de semana del piloto británico no estaba siendo sencillo demostró un buen ritmo el ASQ1 y el ASQ2 de la Sprint Shutout pero en la SQ3 un mal primer sector lo condenó y tan solo pudo terminar en el noveno lugar y bueno y en la competencia del Sprint tuvo que abandonar debido a la carambola que se produjo entre él, también entre el otro británico Lewis Hamilton, el canadiense Lance Stroll y el asturiano Fernando Alonso y bueno, sin embargo pudo superar los contratiempos que tuvo y logró subirse lo más alto del podio por primera vez dentro de su de su trayectoria como piloto de Fórmula 1 demostrando el ritmo infernal que tenía McLaren en este circuito con las mejores y bueno, todo el fin de semana ha sido bueno solo he tenido algunos pequeños contratiempos en el camino sabía que el viernes teníamos ritmo y cometí un par de errores aquí y allá pero hoy logramos armarlo teníamos la estrategia perfecta, todo valió la pena así que gracias a McLaren a todos y tengo que agradecer a mi mamá y a mi papá por supuesto eso aseguró para concluir el mismísimo Norris y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao